En el abismo negro, por otro lado, en la esquina de Dinastía está Drago, en la esquina de mini abismo está Psicosis, y ¿sabes qué? Mando, ¿qué es por algo? Sí, ¿sabes por qué es? Por bueno, ¿recordarás? Cuando se convierte Dinastía en mini campeón, enfrentaba a mini Psicosis. Sí, señor. En aquella ocasión, eran los mismos seconds, y desde aquella ocasión, desde aquella ocasión, Psicosis odia a Drago porque hicieron trampa por el mega campeonato. Híjole, de verdad, qué pecaminoso eres. ¿Qué? Ah, esta, ¿sabes qué? Nada más lo que marque la lucha. Sí, pero se van a la lucha de fuerza. Esta lucha, señoras y señores, no le conviene a Dinastía. Muy cerca de las acciones aparece Piero. Hay que consignar, Jesús. Yo le voy a Dinastía, estoy con Dinastía, y quiero que le eche muchas ganas. Pero enfrente tiene un pez muy gordo. ¡Cállate! ¿Ya ves lo que grita la gente? ¡La gente, la gente, la gente! Sí, gritan. Ahora, te quiero decir, Abismo es un luchador que no le pide frías a nadie. Él dice que él no necesita de nadie. Y ese es un error el que él comete en su vida. Mira, mira, mira. Esta, ¿sabes cómo se llama esa? Sí, ¿sabes cómo se llama? Se llama el blanca Sotototota. ¡Qué bonito estás hablando! Dímelo del chulo. Así es. Un grandioso luchador es este mini superestrella, que también ha estado en diversas oportunidades en el Japón. En Estados Unidos, bueno, he perdido la cuenta. ¿Cuántas veces ha triunfado allá en toda la frontera sur de los Estados Unidos? Abra tijeras en la cabeza. ¿Qué está preguntándole Piero? Se rinde, no se rinde. Se rinde, no se rinde. Se rinde, se rinde, se rinde, se rinde Dinastía. ¡No! ¡Responde, chamaco! ¡Te rindo! ¡Eso no! ¡No! Dice que no, dice que no. Dice que no, dice que no. Me gusta la forma de trabajar de Piero, decíamos, está. Es una lucha de campeonato. Le está dando el valor que tiene a esta lucha, a esta batalla cerca, muy cerca, preguntándole a los luchadores. La mano muy pesada de mi abismo negro. Cuidado, aquí salta. No envid, lo pasa, pero regresa Dinastía. Le clava las tijeras, abandona el cuadrilátero. ¿Qué va a hacer Dinastía? ¡Dinastía, Dinastía! ¡Ah! Se metió. ¡Nada, nada! Se metió, chicos, y tú lo viste. Y aún así le alcanza, aún así le alcanza a Dinastía para regresar. Regresar de buena forma. Regresa, regresa Dinastía, pero se lastima la rodilla esta, Drago. Otra vez, convirtiéndose en la manzana de la discordia. Atrás, atención, está el coteo. Cuatro. Chicos, ¿quién regresa primero? Miradismo, lo hace Dinastía. Hasta ahora, hasta ahora, no han intervenido los ecos. ¡Qué bueno! Ay, yo no sé qué lucha estés viendo, de veras. Oye, te voy a recomendar con un perro de contacto. No han intervenido tal como lo marca la ley del más fuerte. No intervengas a menos que tu amigo lo necesite. Ya te volviste cínico. ¡Ah, no! ¡Mande! ¿Qué pelo le pones a la post-production? Ahora viene con estas super patadas. Y vean cómo presume. Van a poner espada plan a uno, dos. Dinastía ya no aprieta, ya no aprieta. Ahora va, va. Está incómodo. Está incómodo con el conteo de Piero. Pero eso, ¡ah! Mira la yuguita volada. Lo pone de modo. Ahí en el cuadrilátero. Dinastía, Dinastía. Nuevamente, nuevamente. Tiene la segunda cuerda, tiene la segunda cuerda. ¡Le alcanza! ¡Le alcanza! ¡Jórale! 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 No, no, no le alcanza, Marañas. ¡No le alcanza! El minicampeón está en problemas más grave. A un grandioso rival que lo puede vencer en cualquier momento. Pero todavía no hay que cantar victoria. Ahí está su Bigfoot sobre su caritita. Aquí ya tomando ventaja, Abismo Negro. No pienses que de forma definitiva. Aquí gritan dos, tres personas que andan perdidas. Abismo, 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 Abismo. Las ancas de rana. En la Brock Splash. A una, a dos y solo dos. Marca bien Piero, marca bien Piero. Marca, con todo el entero. Con todo el entero, la marra. Ya, 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 ya. Está bien. Nada te llena. No, 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 ¿sabes qué? No es lo de ser que me está bien. Nada más lo que marque la aguja, mi querido malo. Bueno, pues nuevamente incisivo. Abismo Negro lo tiene en la casita otra vez. La casita, la casita. Lo lleva, lo lleva. Ve al público. Ve a estos niños. Estos niños están divirtiéndose con la lucha libre. Porque recuerda usted que la lucha libre en AAA es familiar. Sí, 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 es un deporte familiar. Ahora está buscando rendir. Está buscando mermar su estatus físico. Su estado fitness. Su acondicionamiento. Vaya usted. Aquí viene Abismo jalando, jalando, jalando. Se rinde, se rinde, se rinde, se rinde. No se rinde. Piero está muy atento. Y Dinastía dice que no. Y Dinastía dice que no. ¿Cómo aguanta Dinastía? De verdad que tiene los tamaños para estar en esta lucha de campeonato. Ahora lo aplasta a parcialmente Abismo Negro. Aquí regresa, regresa a Dinastía. ¡Venga a Dinastía! ¡Dinastía! ¡Se puede acabar! ¡Se puede acabar la lucha! ¡Va! ¡Va! A dos segundos nada más. Había cuerdas y además solamente fueron dos segundos. ¡Dos segundos! Que no se levante la gente. Esto todavía no acaba. Ahí está Dinastía. Ahora viene y contraataca a Mirabismo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuantan uno! ¡Dos! ¡Que no se levante la gente todavía! ¡Eso no se acaba! Aquí está el público en el plan sexenal. Les pedimos que sigan apoyando a todos nuestros hermanos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, con su apoyo a los centros de acopio que ustedes ya conocen. ¡Ay! ¡Qué lesio eres, Dinastía! ¿Para qué tanto brinco? Si la luna está bien parejitita. ¿Sabes qué? Lleva dos. Lleva dos. ¡Aquí! ¡Y lo caza! ¡No caza con esta tercera también! ¡Con esta tercera! Así no le va a ganar, maña. Tuvo el conteo. Él está trabajando para eso. No, no, no. Así no le va a ganar. Ya le aplicó tres veces ese mismo castillo y no ha podido. Se lo puede aplicar 25 más. No, pues yo no tengo tanto tiempo, fíjate. Bueno, ¿qué clase de Dinastía me? Nuevamente. ¡Ah! Cuidado, cuidado, porque es muy peligroso. Pero muy peligroso Mini Abismo Negro. Le dice al público que otra, que otra, que otra. Está concentrado Mini Abismo, ¿eh? Está concentrado en esta lucha de campeonato. Ya tiene la tercera cuerda. ¡Ah! ¿Cuándo me va a encontrar a Dinastía, por favor? Muy rápido, muy rápido. Este mismo se tira ahora. Vamos a ver, otra vez, con la misma. Sí, es que no la atrapa. Le hace pa, 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 paquetito. Solo dos, 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 dos. ¡Eloca psicosis, claro! ¡Claro! Si no estamos jugando, pero cuenta, rápido. ¡Chihuahua! ¡Ahí, espera! Ahora vas, ahora vas con Piero, ¿no? Es que contó muy lindo. ¡Ah, pero ¿qué quiere? ¡Ay, pues trae un referee! ¿A él? ¿A quién? ¿A él? ¿A Piero? ¡A Piero! ¡A Piero! ¡A Piero! ¡A Piero! ¡A Piero! ¡A Piero ver tramado con Piero! ¡Lo compraste! ¡Algo hiciste, Maroña! ¡Ah, qué la chinita! ¿Sabes qué? Me pregunto solo una cosa. ¿Dónde cabe tanta mandada? ¡Ah, qué bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada más lo que hace Din, 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 Dinastía! ¡Ah, está enamorado de la lucha libre! ¡Lo clava con la tijera! ¡Se toma el tiempo! ¡Ahora se debe perfilar para salir! ¡No! ¡Va a buscar la segunda cuerda! Y nuevamente... ¡Sí, con... ¡Ah! ¡Se resbala Din, 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 Din... ¡Se resbala Din, 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 Din... ¡En un momento! ¡En el que debería haber saltado! ¡No, el otro es el comando! ¡Ah, mira! ¡Aquí está Piero! ¡Está buscando con... ¿Quién lo tiró? ¡El suelito se comando! ¡Ahí está! ¡Listro! ¡No, no es cierto! Lo tiró, lo tiró Mineavismo. No, no, en todo caso se trompicaron. No, no. Tres, ya subió Mineavismo. Y el que falta es Dinastía, que parece ser no va a regresar. Qué situación, qué situación, qué lucha. Se está saliendo de control y Piero, Piero, no pone orden. Ahora Dinastía, qué forma de conectar esas patadas. Lo tuvo a modo y no, no pierde la oportunidad. Ahora Piero, Piero, cerca de las acciones nuevamente. ¿Qué va a hacer? Corre supleg, nada. Nada, no va a hacer nada. Ya te dije que nada. Contra Mineavismo, negro. Son pocos los que han podido. Mira, qué bien, qué bien. Vau, 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 vau. Qué lucha estás viendo, ven. Vau, por favor. Corre supleg. Márcalo. Vamos a ver qué hace ahora Dinastía. Lo tiene sometido por el momento ya que está lesionado de la entrepierna. Desde ahí, tijeras, tijeras, por la hora. Desde ahí marca uno, dos. Oh, sí, e insisto, perdón, Dinastía, pero con eso no le vas a ganar. ¿Sabes qué? Contó muy lento, contó muy lento el Piero. Estás dando la razón. Está contando lento el Piero. En esta ocasión. No, no hay este y en toda. ¿Sabes qué? Sabes, me gusta tu forma de pensar. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vámonos. Y ahora Miniavismo es el que intenta la espalda plana. Solamente lo tapa. Uno, dos. Dice dos, dos, dos. Piero, 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 dos. Piero, dos. Bien, Piero, bien, Piero. Está lento. Está dando la razón. Híjole. De verdad, no sabes cómo disculpar a Miniavismo Negro. Dinastía, tienes que crecer ahora o nunca. Este es el momento. Porque cuidado, cuidado. Miniavismo Negro tiene un colmillo grande. Grande, que en cualquier momento lo puede retorcer aquí. Y entonces, si yo no sé qué vaya a pasar. Aquí no encuentra nada. Se va en banda Miniavismo Negro. Lo aprovecha. Dinastía, Dinastía, Dinastía. Tiene la tercera cuerda. Atención. Atención a los amigos del plan sexenal. Bien por Dinastía. Súper salto impactante. Se lleva Miniavismo Negro. Y mira, no se han metido los seconds. Eso lo celebro. Qué bueno. Ah, bueno. Pues no sé qué le pasa a Dinastía. Dinastía, simplemente está celebrando antes de ganar. Caro, no, no te burles así. Debes mostrar respeto cuando subes a un cuadrilátero, Dinastía. Qué tantas piruetas están lanzando si la lucha está acá. Ay, engancha. Señor productor, señor productor, señor guerra. Esto es descalificación, por favor. Haga algo, señor productor. Qué barbaridad, qué situación. Trago se mete también. También es descalificación. No, lo atrapan con una backcracker. Mira, ojo por ojo y diente por diente. Mira, él lo tiene. Puente olímpico. Qué puente olímpico. Aquí de este jovencito sensacional. Más o menos, más o menos. No tan bueno. No tan bueno como lo gritas. Y ahora Dinastía desde la esquina. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes, chamaco? No te luzcas. No te luzcas. Ahí está con su shooting star. Uno, dos, dos. Y nada más. Y me parecieron tres segundos. Tres segundos me parecieron. Mira, le están robando la lucha. Lo que a ti te parezca, eso vale gorro. Ahora lo que marque tiene lo importante. Vámonos. Powerball, Powerball. Lo tienes. Una focus splash. Una plancha. Lánzale algo. Algo y acabalo ya, mi abismo negro. Acábalo ya. Nada, nada. Dinastía. Dinastía, dinastía. Dinastía, dinastía. Lo lleva otra vez. Ahí en la esquina lo tiene. ¿Con qué va a venir? ¿Con qué viene? ¿Con qué viene? Spanish flag. Spanish flag. Lo sorprende, maravilloso. Ya, vámonos. Vámonos. Cuente. Cuente, cuenta. Cuenta, Piero. Cuenta, Piero. Vámonos. Vámonos, señores, señores. Dímenle este chico. De que le da de comer a bismo negro. Ya estabas muy crecidito, mire, a bismo negro. Y cómo vienes a perder la lucha. Qué forma de crecer. De crecer esta dama. Esta dama sabe. Esta dama de rosa sabe. Y le aplaude a Dinastía. Bueno, amigos, los estamos invitando.